Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el FC Barcelona ha activado las denominadas palancas económicas y su situación en el mercado de fichajes al fin se ha desbloqueado. De esta manera han podido cerrarse de manera oficial los fichajes tanto de Christensen como de Quesie que no han podido oficializarse antes debido a la insolvencia económica que ha atravesado el club presidido por Joan Laporta hasta ahora. De esta manera empiezan a hacerse oficiales los distintos movimientos que pretende hacer el FC Barcelona de cara a la próxima temporada. Robert Lewandowski parte como el principal nombre que Laporta quiere incorporar por lo que el Barça envió una nueva propuesta para convencer al Bayern de Múnich mientras que el polaco aprieta para salir del conjunto germano. Pero ¿y en la defensa? Pues en la defensa, como bien sabéis, el favorito para el conjunto azulgrana es Jules Koundé. Y es que además del Lewandowski, el Barça pretende hacerse con otra bomba del mercado y es que Jules Koundé es uno de los futbolistas que entra en los planes de Xavi Hernández de cara a la próxima temporada. El central francés del Sevilla Football Club se ha dirigido como uno de los mejores del mundo en su posición y los hispalenses reclaman al menos 65 millones de euros por su fichaje. El Barça considera dicha cifra demasiado elevada como para pagarla de golpe actualmente teniendo en cuenta que los Jules quieren incorporar otros nombres. Sin embargo, el conjunto blaugrana tiene un plan para tratar de convencer al Sevilla Football Club. Y de ese plan vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y suscribirte no te cuesta absolutamente nada y créeme, haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues ese plan del FC Barcelona es el de ofrecer a Todibo, que gusta y mucho a la dirección deportiva sevillista, que necesitará reforzar el centro de la defensa para abaratar el precio del traspaso. El Chelsea, como ya sabéis, también aprieta y de momento sigue siendo el favorito. Y es que si los británicos terminan pagando, Koundé no esperará al FC Barcelona, tal y como aseguran desde el diario ASS. Pero sería buena la operación de Todibo al Sevilla FC. Hay que decir que esta última temporada ha crecido muchísimo en el Niza. Es diestro, y eso es muy importante porque el Sevilla FC únicamente tiene dos centrales zurdos. No tiene nadie diestro, únicamente Gudel, y no es su posición natural, sin contar evidentemente a Jules Koundé, que va a salir este verano. Ha jugado 40 partidos Todibo en el Niza, ha marcado un gol, ha mejorado en contundencia. La buena salida de balón ya la tenía de antes. Niza que, ojo, ha terminado quinto en la liga. De hecho, querría repetir la cesión de Todibo, pero ahí el Sevilla FC sí que podría realizar un muy buen movimiento. Porque imaginémonos que se pacta un traspaso de 50 a 55 millones de euros más Todibo. Es que incluso al Sevilla FC le daría para fichar a David García y para poder reforzar otras posiciones. Así que para mí sí que sería una operación tremendamente interesante. Y tendría al Sevilla FC una defensa con Rekic, Marcao, Todibo, David García. Y aún tendría muchísimo cash de la venta de Jules Koundé al FC Barcelona para poder reforzar otras líneas y hacer una plantilla mucho más compensada que la temporada pasada. En donde el equipo general estaba muy bien, pero sí que se veía una descompensación tremenda entre la defensa, que era top mundial, y el ataque. Especialmente la delantera, que lamentablemente dejó bastante que desear. Hubo un periodo de sequía goleadora importante y ahí el Sevilla FC de Lopetegui sí que necesita reforzarse a fondo la temporada que viene. Y esto se puede conseguir, pues evidentemente con la entrada de mucho cash, tras la venta de Jules Koundé, y con el acierto por parte de Monchi, que yo no dudo que lo va a tener. A mí Todibo me gusta. ¿Y a ti te gustaría la venta de Jules Koundé por una cantidad entre los 45 y los 55 millones de euros más Todibo? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Y para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.